La opción es haber convocado a todas las oficinas de empleo que existen en nuestra provincia y algunas que están en proceso de formación para poder participar activamente junto con las organizaciones de la sociedad civil en esta actividad que es una actividad de sensibilización y de visibilidad de las distintas problemáticas como decíamos recién, entre las que podemos hablar de todo lo que tiene que ver con violencia doméstica diversidad sexual, personas privadas de la libertad, personas viviendo con VIH-Sida personas adictas a sustancias psicotrópicas, pacientes psiquiátricos una variedad de problemáticas que los programas de empleo en la masividad que los caracterizaba antes no tenían en cuenta y ahora en un trabajo más profundo como para poder llegar a estas poblaciones nuestro ministro recientemente afirmó una resolución que los habilita a participar en el diseño de un proyecto de vida en términos ocupacionales que le permitan a partir de esta mejora de las condiciones de empleo poder superar estas dificultades de vulnerabilidad ¿A qué llamamos personas con vulnerabilidad sociolaboral? Hay algunos grupos dentro del contexto de la sociedad identificados con mayor dificultad a la hora de ser incorporados y no necesariamente en el circuito del empleo y no necesariamente tienen que tener una caracterización vinculada a alguna patología ni mucho menos. Los jóvenes tienen dificultad de incorporación, las personas de mayores de 45 años tienen dificultad de incorporación y algunas cuestiones que sí están por ahí venidas con otras circunstancias también se han sido difíciles como el tema puntualmente de pacientes psiquiátricos o pacientes deportadores de VIH o el tema de diversidad sexual, todo el colectivo trans que tiene también muchísimas más dificultades a la hora de insertarse laboralmente y desde ahí la designación de vulnerabilidad ¿Qué se trata en estas capacitaciones? Mirá, la intención es dar a conocer en principio las resoluciones recientes que firmó nuestro ministro que es la resolución 331, para quien la pueda, tenga acceso en TAMED y la quiera ver la resolución 331 habilita el marco para trabajar con estos grupos de mayor vulnerabilidad con toda la política activa que tiene el ministerio a través de la Secretaría de Empleo en la operatividad de los programas o sea, la intención es dar a conocer este marco normativo en el entendimiento que, yo lo decía ayer en una reunión, la ley habilita, la ley legítima pero la ley por sí sola no resuelve entonces la intención de este encuentro tiene que ver con juntarnos con la red de oficinas de empleo juntarnos con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en relación a estas problemáticas para empezar a desandar el camino de la resolución el marco normativo está, es lo que vamos a dar a conocer y vamos a trabajar con una modalidad de características similares a un foro donde cada una de las organizaciones va a dar cuenta de qué es lo que está haciendo, por dónde anda y la pretensión es que las oficinas de empleo se lleven como saldo de esta actividad una guía de recursos de saber cuando hay una situación puntual en el interior profundo de nuestra provincia dónde derivarla o cómo orientarla que nos haga bien